Lo que ha levantado la voz para pedir a la fiscal y lo voy a hacer formalmente el día de hoy, que investigue los vínculos de la revolución ciudadana con el partido de Gustavo Petro en Colombia. Gracias a mi denuncia de antier, hoy varios medios internacionales hacen eco. ¿Qué significa esto? Que la detención del hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos, y pongo el segundo apellido por lo que viene, y su ex esposa, Bray Vázquez, tiene una directa vinculación con Ecuador y en particular con la revolución ciudadana. ¿Por qué? El hijo de Petro ha recibido 600 millones de pesos, una gran parte de ese dinero de uno de los narcotraficantes buscados y procesados en Colombia, conocido como alias el hombre Marlboro. El hijo de Petro tomó ese dinero con su esposa entonces y destinaron esos recursos para ellos. No fue a la campaña de Gustavo Petro. La fiscalía encuentra unos chats, unos audios, entre Gustavo Petro y su ex esposa, entre Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Y en estos chats se menciona que parte del dinero se traslada desde Barranquilla a Bogotá y lo hace Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos y Day Vázquez, que es la pareja, la ex esposa, a través de Raisa Boulgari. ¿Quién es Raisa Boulgari? Raisa Boulgari es la pareja sentimental de Camilo Burgos. Raisa Boulgari es la candidata de la Asamblea a la Asamblea Nacional por el Partido Revolución Ciudadana, encabezado por Pierina. Es decir, revela la información de la Fiscalía Colombiana que la ciudadana ecuatoriana Raisa Boulgari, que tiene como pareja sentimental al primo hermano del hijo del presidente de Colombia, facilitó el traslado de dinero del narcotráfico de Barranquilla a Bogotá. Ella participa, junto a Andrés Arauz, en varios eventos en Colombia en la campaña electoral de Gustavo Petro. Este tema no puede quedar simplemente como un titular de un medio nacional o internacional. Tiene que ser investigado por la Fiscalía General del Estado y es lo que yo voy a solicitar este día a la Asamblea. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa Tai Paz. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de tierra. ¿Qué tiene que ver esto con una revolución? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raisa Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raisa. Este es un caso gravísimo. Más aún, considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia, Inicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente.